¡Soy soldado de mi patria! ¡Soy soldado de mi patria! ¡Soy marino de mi país! ¡Soy marino de mi país! ¡Beteneciente a la Armada! ¡Cumplo misiones de juego! ¡De defensa de justicia! ¡De libertad y de cuidado! ¡De defensor de mi familia! ¡De mi perdón y de mi suelo! ¡Soy infante de Marina! ¡Soy tu más humilde siervo! ¡Una operación anfibial! Es la razón del guerrero Desembarcar en la plaza A través del gran estruendo Con favor a armas ganadas Con los poderes del pueblo Con los poderes del pueblo Por si acaso la guerrilla Por si acaso la guerrilla No impiden el imprimir sube No me dejes contar mi acta No me dejes contar mi acta Y mi caso es el pueblo ¡Quieres morir contra arriba! ¡Miradnos al alimento! ¡Que le haga a las mujeres! ¡Qué respira la fuerza! ¡Por delante los alimento! ¡Qué respira la fuerza! ¡Que respira la fuerza! ¡Que respira la fuerza! ¡Que respira la fuerza! ¡Que respira la fuerza! ¡ Brendan 친구�artus! ¡ Gobierno que yo soy! ¡ género que el slightly new one好了! ¡ género que el maisón! ¡ género que el caucus ya pasa! ¡ género que la población y el conflicto ya pasa! ¡ ¡Género que el presidente ahora ya pasa! ¡ ¡ género que el objetivo de Israelandelandelandelandelandelandelanderayerese! ¡Gracias!